Se ha convertido en uno de los principales atractivos del entorno y punto de visita obligada para multitud de amantes de la naturaleza y las nuevas experiencias. La apertura al público del Caminito del Rey ha superado todas las expectativas. En sus primeros seis meses ya ha recibido más de 160.000 visitas y se espera que de aquí a final de año se registren otras 200.000 más. Hasta 2016 recorrer este paraje natural situado en el Chorro será gratuito, aunque eso sí, las reservas están agotadas desde hace tiempo. Con el nuevo año el espacio cobrará entrada, aún por definir, aunque desde Diputación apuntan a que se cerrará un precio moderado que evite que las reservas se queden sin cubrir. Desde la institución provincial destaca la capacidad de atracción internacional que ha tenido la apertura de este espacio. Cerca de 90 medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco del Caminito, algo que esperan supongan el enganche y motivo para visitar y adentrarse en el interior de la provincia. La Diputación avanza que invertirá 1,2 millones de euros el próximo año para realizar dos centros de recepción de visitantes, uno en Lálora y otro en Ardales, y mejorar el recorrido para evitar que en días de viento adverso el acceso a la zona de los gaitanes tenga que ser cerrado. La idea, dicen, es habilitar un túnel en un antiguo canal de agua de unos 300 metros de longitud, creando miradores que permitan una visión de la garganta de los gaitanes.